Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Bueno, chicas más bien. Hace como un par de semanas os dije en un vídeo, bueno en el último vídeo blog que hicimos, que había hecho unas compras en Mercadona, de las paletas nuevas de Navidad y unos necesarios y cosas así. Bueno, pues la semana pasada os puse una foto por Instagram. Bueno, de todas formas siempre debajo del vídeo os dejo mi dirección a Instagram y a mi Facebook. Por si siempre pongo ahí mal las novedades, realmente pongo las cosas y luego no hago vídeo. Entonces, por si queréis seguirme y estar al día os dejo Instagram y mi página de Facebook. Bueno, pues os voy a enseñar lo que compré en Mercadona. El problema es que no sé dónde tengo el ticket y se me han olvidado los precios. Es que se me han olvidado completamente. Bueno, por ejemplo, este, me da cosa enseñaroslo, este nuevo, este maquillaje, bueno, son polvos compactos, polvo facial multicolor, no lo hemos usado, lo tenía todavía en la bolsa, pues, para ver si algo hacía en el vídeo. En fin, no recuerdo el precio. En absoluto recuerdo el precio. Si encontraras el ticket, os dejo los precios justo en la información del vídeo, ¿eh? Bueno, pues, compré estos polvos que son nuevos. Compré los polvos de sol porque ya no me quedaban de los de este verano. Estos son siempre los que uso invierno y verano porque la verdad es que te da un color en la piel muy como positivo, como yo digo. Un color no tan pajiza luego en invierno y todo. Bueno, pues, los polvos de sol sí porque son, ya os digo, a 7 euros y son los que siempre compro. Me cogí la máscara de pestaña en marrón. Esta, que también me la cojo siempre, pues, para el diario, para el día a día porque queda más... Bueno, la tengo sin abrir, ya no me quedaba, pero como ya os digo que lo estaba guardando para enseñarlo, pero no veía el momento, ni la ocasión, ni ganas de hacer el vídeo, la verdad. Bueno, pues, la máscara en marrón, que la verdad es que para el día a día a mí me encanta porque va... no va a estar en escándalo. El negro es que marca muchísimo el ojo, entonces para el día a día prefiero un marrón. Bueno, luego me cogí también estos lápices de ojo en azul y en verde. El azul no lo he probado, el verde sí, me encanta. Estos creo que son... La máscara de pestañas creo que eran a 3 euros y estos creo que son a 2,50. 2,50 creo, creo, ¿eh? Y bueno, me gusta, me gusta porque te echan las rayas y como lleva el... La esponjica esa, pues, difumina y queda muy bien. Así que el verde lo he probado, me gusta mucho. El azul no lo he probado, pero bueno, imagino que... Pues que igual, a mí es que el color azul me gusta mucho para los ojos. Bueno, pues, aquí tenéis el azul, el verde y un rojo cereza, el de labio, que es el número 02. El número 02, ¿dónde lo pone el número? Ah, bueno, pues este. Y el 02 de labio, sí. Y es el 02 y el 04 en ojo. La verdad es que me gusta. ¿Veis? Queda muy, muy chulo. Bueno, me traje también este enmalte, sabéis que yo siempre soy de estos tonos, o bien el color, el tono porcelana, como yo digo, o este. Porque sabéis que siempre tengo muchos problemas de uñas y son los que luego menos se notan a la hora de... Que empiezan a darme problemas. Vale, me traje también las dos paletas. Pero ya os digo que no recuerdo el precio. Yo creo que esta fue a 4,50. 4,50 euros. La verdad es que para principiantes, o no principiantes, lleva aquí como echarte todas las sombras correctamente, ¿eh? Está bien. No la hemos probado, ya os digo. Porque me gustaría ir guardando cosas para Navidad, para luego los regalos de Navidad. Entonces... Vamos a ver. Pues el azul mismo... Pues la verdad es que pigmenta bastante bien. En fin. Bueno, pues esta 4,50. Y la verdad es que llevan unos tonos muy muy ponibles, ¿eh? No lleva tonos raros. Lleva tonos... Llevan brillo, ¿eh? Tonos grises, verde marrón, rosica y azules. O sea que son tonos muy muy ponibles. Bueno, pues esta creo que eran a 4,50. Y luego me traje también la paleta de maquillaje. La paleta no, esta. Que parece como una tablet. Aquí lleva la cantidad de productos que lleva. Y bueno, está chulo. Está chulo. Yo no sé si esto le gustará a mi hija. Bueno, aquí lleva, como veis, un espejico. Y... Lleva la protección esta, que no se la he quitado. La protección del plástico. Que debería de quitársela porque igual, ¿no veis que va como muy muy pegada? Porque lleva esto aquí, que es para doblarlo y se queda para que se vea el espejo. Queda muy muy bien. O sea, la puedes tener como sobremesa, puesto en la mesa para maquillarte en tu tocador. Y las sombras son estas. Yo creía que sabían que me faltaban dos sombras, pero no. Esa sí. Estas son las sombras. Es muy completica también. Lleva de todo. Y, pues, a ver si podemos quitar esto que veáis. Está tan pegado que yo creo que me voy a cargar. A ver. Está súper duro, ¿eh? Aquí. ¿Veis que se dobla? Porque luego, pues, la apoyamos así. Las chicas la apoyan ahí en su escritorio y se van maquillando. ¿Lo veis? Está muy bien. No sé si ponerlo. Yo de todas formas lo voy a poner porque ya os digo que lo quiero para... Para regalos de Navidad y eso. Entonces, prefiero ponérselo y ya... Esperar el día, a ver, no sé, a quién... Luego sabéis que salen muchísimos amigos invisibles y todo eso. Y últimamente hay muchos límites, muchos topes de... De dinero, ¿no? Y bueno, esto yo creo que es una cosa que les gusta a todas las mujeres, ¿verdad? Les gusta a todas las mujeres y... Y va genial. Y creo que eran 7 euros estas. 7 euros. Así que está muy bien. Si luego tenemos que hacer algún regalo, algún detalle... Pues igual una paleta de estas de maquillaje con algún pañuelo... Algún collar o algo así. Y se nos queda muy gracioso el detalle. Os voy a enseñar también unos necessary que compré, que me encantan. Uno ya lo he estrenado. Lo estrené la semana pasada, que salí de cena y no tenía ganas de llevarme el bolso grande. Y acababa de llegar de Mercadona, que me la había comprado. Digo, pues sabes que yo me voy a llevar mi necessary. Como nada más que para echar mi monedero y el móvil y la llave y eso. Pues genial. Me cogí este... Mira, pues parece que va el ticket aquí de compra. Pero este es de otro, de otra compra. Este es de la compra de la semana. Este es de la compra de la semana. Bueno, pues estos fueron 6 euros. Y yo os digo que genial. Para salir así por la noche, sí que es necessary. Pero realmente... Realmente es que es súper cómodo para llevarlo como bolso de mano. Si sale a tomar un café... Si sale a cenar, como nosotros salimos simplemente a cenar y a tomar una copa. Y nos recogimos enseguida, que tampoco se hizo tarde. Entonces, pues la verdad es que para llevar tus llaves, tu móvil, tu monedero y poco más... Va genial. Chulísimo. Y lo llevas en tu mano. Estupendo. Bueno, pues estos fueron 6 euros. Luego cogí este para mi hija. Que es más sencillo porque a ella no le gusta tanto... También es necessary, pero... Fijaros que es chulísimo también para salir a tomar un café que llevas tu móvil y tu monedero. Ya está. Las llaves de casa. Está genial. Es sencillo. Es como de antes con un dorado. Lleva su asa. Bueno, no lleva nada. Solo lleva la bolsa esta. Pero está chulísimo. Estos son a 4 euros. La verdad es que este año han traído virguería en neceseres. Y bueno, os voy a enseñar otro que me encanta. Es este. Que ya os lo he enseñado también por Instagram. Este es lo único que no lleva asa. Pero bueno, es fácil poner un asa. Así que le pondremos una sica pues para llevarlo en la mano más cómodamente. Este es bastante más grande. Es bastante, bastante más grande. Pero bueno. Este fueron 7 euros. Son 4, 6 y 7. Pero bueno, que si no eso. A mí es que me encanta esto. Hasta incluso para el verano. Para las noches de verano. Llevarlo tipo bolsa. Me encanta. Así en brillo dorado y plateado. Para las fiestas ahora. Le pondremos un asa. Y para llevarlo en la mano. Como necesario. Como bolso de mano. Bueno, pues estas son las compras de Mercadona. Mira, yo creo que está todo. Igual he sacado algo y no recuerdo. Y bueno, ya me despido de vosotras. Os he enseñado más o menos las compras. Los precios no los sé con seguridad. Porque ya os digo que no recuerdo los necesarios. Sí. Lo que no recuerdo en absoluto es esto. Esto no recuerdo su precio. No. Porque creo que tampoco puse el precio por Instagram. Otras veces sí pongo los precios por Instagram. Pero no lo puse. No lo puse. Así que las paletas sí. Son a 4,50. Y a 7, creo que es esta. Los polvos de sol 7 euros siempre. Eso siempre tiene el mismo precio. Y los demás pues también siempre más o menos los mismos precios. Sí os tengo que decir que había un... Bueno, en Neceser había un disparate. Virguerías de Neceser. Esto sí que es verdad que fue hace dos semanas. Pero bueno, son artículos que salen de cara a Navidad que esos van reponiendo. Porque el sábado cuando estuve yo otra vez de compra, vi otros Necesers chulísimos. Pero digo, bueno, ya está bien, ¿no? Sí que somos dos en casa, dos mujeres para compartir. Pero yo creo que ya hemos invertido bastante en Neceser, ¿no? En fin. Que me di cuenta también que habían esmaltes de uñas. Sabéis que siempre para Navidad también sacan alguna gama de esmaltes de uñas de brillo. Y colores diferentes. Pero no cogí ninguno. No cogí ninguno porque luego... Es que realmente tampoco me pinto. Todos los que llevan purpurina y cosas de esas luego me cuesta tantísimo trabajo de quitarmela. Que no, no, no me la compré. Igual más adelante o el mes que viene si cojo alguna. Porque imagino también que pondrán más cosas. Traerán muchísimas más novedades de cara a vísperas de Navidad. En fin. Que de momento así lo que he comprado de novedades de Navidad son estas cosas. Y bueno, que ya os digo que solamente lo que he comprado en novedades de Navidad son estas cosas. Y igual luego, porque todavía queda bastante para Navidad. Nos quedan casi dos meses por delante. Pues igual luego me cojo más adelante algo más también. Pero bueno, de momento es lo que he cogido. Y bueno, pues nada. Que me despido a vosotras y que nos vemos en otro vídeo muy pronto, ¿vale? Adiós.